Confidencial.com.ni publicó la primera de tres partes sobre un reportaje especial sobre la Nicaragua sedienta que narra la crisis del agua en el país. Y para hablarnos de esta cobertura especial están con nosotros mis colegas Maynor Salazar y Carlos Herrera. Maynor, Carlos, gracias por estar con nosotros. Maynor, comencemos hablando del tema de lo que vistes en las canoas y tismas, que son dos puntos importantes que son la base de esta primera entrega del reportaje. Bueno, comenzamos con lo que fue o todavía es la represa de las canoas. En este lugar el agua de lo que era la presa o el río se ha alejado más de 50 metros. Las personas que viven alrededor de ahí nos contaban de que es por la falta de lluvia. Sin embargo, lo que pudimos observar donde antes fluía el agua es que se está sembrando ya trigo. Entonces esto está ayudando de alguna forma que el agua del río se vaya consumiendo y que dentro de tal vez unos 10, 12 meses ya no tengamos absolutamente nada de lo que fue esa represa. ¿En el caso de Tisma? En el caso de Tisma pues fue un panorama un poco más desalentador. Ya lo que era el humedal no existe. Prácticamente lo que se ve en las fotos de Carlos Herrera es que donde antes corría el agua pues ya está completamente seco. Hasta un panorama desértico podría ser y que las caponeras, las motos, las camionetas pueden entrar en ese lugar sin ningún problema. Lo atraviesan como si fuera un desierto. Claro que sí. ¿Qué importancia tenía Tisma para los pobladores de la zona? Primero, ahí pescaban. Decían los pobladores de que era una fuente para alimentarse todos los días porque iban a conseguir su pescadito y se lo comían frito o como sea. Luego estaba la cuestión de la fuente de agua para el ganado. Desde ahí iban a agarrar agua para darle de ver al ganado y pues segundo, la importancia que tenía para la fauna, también para las aves migratorias que llegaban ahí. Pudimos observar por ejemplo de que estas aves siguen llegando pero como ya no encuentran agua pues se quedan, no sé, imagino que confundía. Y los expertos nos decían es que esto iba a seguir ocurriendo y pudimos encontrar, también está documentado a través de imágenes, cómo solo quedaron las alas de estas aves migratorias. ¿Qué explicación te dieron los científicos? ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que nos contaron fue que el sedimento que llegó a la laguna de Tismo, de la humedad de Tisma, propició de que la columna de agua pues desde arriba no se viera afectada, tal vez el color, pero que el sedimento fuera aumentando. Es decir que en esta época donde tenemos la temporada más seca en el país, la columna de agua que había tal vez era esto, pero el sedimento era más. Entonces eso se evaporó y de esa manera es que ya tenemos el aspecto de la laguna de Tisma. Carlos, vos publicás en Confidencial fotos impresionantes como esta de Tisma, que demuestra la situación actual de lo que fue un recurso al final de cuentas. Vos ya ganaste un premio internacional, el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa también, por una cobertura relacionada al medio ambiente y el drama humano de los indígenas mayagna. ¿Cómo realizás vos una cobertura de este tipo? ¿Qué priorizás? ¿Este drama humano o cosas impresionantes como esta escena? Bueno, yo creo que siempre va a ser más interesante por la conexión emocional que podemos tener el drama humano. Son las personas las que sufren, las que vamos a sufrir, todos nosotros somos las que vamos a sufrir las consecuencias de todo este desastre ambiental. Y esa conexión emocional que podemos tener con estas personas que viven en esta zona es lo que hace una imagen más interesante que otra. Pero también tenemos imágenes muy impactantes como esas, que realmente esa portada es la parte central de la laguna, donde debería haber más agua, donde en algún momento fue la parte más profunda probablemente, ahora solo queda el suelo resquebrajado. ¿En qué momento vos decidís cuál es la imagen? ¿Qué es esa composición que va a llamar la atención del lector? Bueno, es toda observación. Si no estás en el lugar, si no visitas el lugar, si no hablas con la gente, si no caminas esos terrenos, pues nunca vas a encontrar imágenes así. Es la conexión que podemos tener nosotros como periodistas de llegar a la zona y tener ese contacto con la gente. Ahí es donde podemos comenzar a retratar las realidades que viven y de ahí es que salen este tipo de imágenes. Entre las imágenes que la gente puede ver en confidencial.com.ni está una donde te metiste dentro de un pozo para demostrar que en realidad hay una sensación. Sí, la idea de esa imagen es que las personas cada vez tienen que cavar más profundo. De hecho, esa foto está tomada donde antes era el río Malacatoya y ahí donde antes había agua superficial, pues ahora tienen que cavar mucho para hasta 13 varas o más para poder encontrar agua. Y más o menos esa era la idea de esa fotografía en la que las personas pues miran desde, bueno, desde adentro del pozo, las personas están viendo pues el fondo del mismo. Y el río Malacatoya es la segunda parte del reportaje que escribí vos, Maynor. Es una historia bastante fuerte, estamos hablando de un río que desapareció y hay varios culpables aparentemente. Sí, las personas que cuando llegamos al lugar, lo primero que nos dicen las personas es que hay un culpable aparte del cambio climático y son los arroceros. Ellos nos dicen de que los arroceros, y se ve en las fotografías de Carlos Herrera, tienen grandes construcciones con sistemas de bombeo eléctricos que daban al río. Un río de hasta 8 o 9 metros de profundidad en sus buenos momentos. Y esta agua la llevaban hasta los arrozales. ¿Qué es lo que sucedió? Tres periodos del año que estuvimos sequía, entonces toda esta agua del río Malacatoya se fue hacia los arrozales. Los arroceros que, pues, el representante de los arroceros nos comentaba de que eso era falso, de que el río no se había sacado por eso. Sin embargo, los hechos lo demuestran. Hay imágenes tuyas que demuestran enormes construcciones metálicas de que chupaban literalmente el agua del río. Sí, sí, hay estos grandes sistemas de bombeo, son grandes tuberías donde extraían el agua cuando corría el agua por el río Malacatoya. Pues, ahora incluso no solo está, pues, ahora que ya no hay agua del río Malacatoya están dragando la zona donde era el río para traer agua del lago Cozibolca y tienen instalados también otros sistemas de bombeos para poder sacar esa agua. En otras zonas incluso dragan, hacen pequeños canales para llevar el agua del lago hacia sus arrozales. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la explicación? Vos buscaste también al sector productivo, ¿qué dicen? ¿Cómo pueden explicar esto? ¿Esta acusación de los pobladores? Ellos dicen que ellos secaron el río, eso es falso. Lo que ellos mencionan, lo que menciona el representante es que no tienen que pedirle ninguna autorización a nadie para, por ejemplo, extraer de una fuente hídrica que está cerca de su finca, agua para esos arrozales. Y, por lo menos, ahorita mencionaba Carlos, se acabó el agua del río, lo que están haciendo es perforando el agua subterránea, que es de todos. Entonces, ellos también mencionan que no tienen que pedir autorización. Incluso, dice el representante de Upanik que el gobierno sabe que se están explotando estos recursos y, pues, les preguntamos que cuánto pagaban. Ellos decían que cobraban un impuesto o la alcaldía les cobraban un impuesto. Sin embargo, pues, yo me comuniqué con la alcaldía de Tipitapa, que corresponde, cierto, a Rosales, y me decía un trabajador de la alcaldía que eso es falso, que ellos no conocen de ningún impuesto. Entonces, lo que están haciendo es explotar de forma, de una forma irresponsable el recurso de agua, que es de todos, sin pagar, sin tener un estudio de impacto medioambiental, porque le preguntamos a las personas que se habían presentado alguna especie de estudio, que se había llegado el ANA a darle una capacitación, y eso no existe. Y la ley dice, la ley general de agua dice, que se debe aprobar un estudio de impacto medioambiental y se debe ser presentado públicamente a las poblaciones, pero esto no ocurre. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades? ¿Vos la buscaste? ¿Qué te dijeron? Pues, en teoría, sigo esperando hasta la fecha una entrevista con la Autoridad Nacional del Agua para hablar sobre estos permisos que están otorgando ellos para extraer agua de las fuentes superficiales y de las fuentes subterráneas. No me han contestado. A Marena también lo buscamos y no contestan. Solo esta alcaldía de Tipitapa nos pudo más o menos aclarar el panorama, pero la alcaldía de Granada sigue brillando por su ausencia. Vimos algunas medidas que está tomando el gobierno, como es no lavar un carro, o no lavar acera, o no regar, y me parece ridículo, porque creo que deberían estar orientadas estas medidas, no solo a las personas, que está bien, podemos derrochar el agua, pero también a esos grandes derrochadores, como son agricultores, embotelladoras, que están utilizando el recurso mucho más que nosotros. Y si lo siguen utilizando de la forma inadecuada, pues nos vamos a quedar sin agua pronto. Carlos, la tercera parte del reportaje que se publicará el miércoles en Confidencial tiene que ver con el lago, que es la gran esperanza de este país en riesgo. Vos ya estás familiarizado con el trabajo en el lago, ya hiciste un trabajo, porque también navegaste el lago para hacer el trabajo sobre los desplazados del canal, creo, o el gran lago amenazado, que también publicó confidencial. ¿Qué vistes ahora? Pues nada, el lago, el agua se está retirando cada vez más, hay más playa, si se le puede llamar así de esa manera, a este fango que queda en el lago. Pues nosotros, para lograr algunas imágenes de pescadores que estaban sacando lo que lograron pescar, tuvimos que meternos en el lago, aproximadamente unos 25, 30 metros, y uno camina sobre fango, prácticamente. En esos 30 metros que te puedes internar, el agua no te llega ni a la rodilla. Lo único que haces es meterte en el fango. Y eso, pues, cada vez es más grave para los pescadores, porque cada vez tienen que acarrear desde más lejos. O sea, las barcas, las pequeñas embarcaciones, estas panguitas con las que pescan, no pueden llegar cerca de la playa, pues porque ese fango y esa disminución del agua, pues hace que no se puedan acercar. ¿Qué dicen los científicos? ¿Esto ya no se puede recuperar? ¿Estamos en un proceso de deterioro irreversible? Don Jaime Serbarquero, científico respetado acá en Nicaragua, es optimista. Él dice que si se cancelan las órdenes de despale en Dipilto, por ejemplo, en esa zona, si se comienza a reforestar, pero no sembrando cualquier árbol, sino el árbol que pertenece a esta zona, y si hay buenos inviernos, cree que se puede recuperar, por ejemplo, el humedal de Tisma. Él es muy optimista. Otros nos mencionaban de que si el gobierno no actúa rápidamente, pues nos vamos a quedar sin nada. En el caso del lago, es la mayor fuente de agua dulce que tenemos, y de la cual se suponía que dependemos toda Nicaragua y hasta Centroamérica. Eso se decía antes, pero el lago, su agua se ha reducido hasta 20, 50 metros en distintas zonas, y pues esto está dejando en riesgo lo que sería el agua de la cual podamos consumir en un futuro. Entonces, ellos están dando recomendaciones que deberían seguirse por parte del gobierno. Ya se armó una comisión, creo yo, de reforestación. Esperamos de que hagan algo. Y ellos dicen que si se actúa ya, en el momento, bien pueden salvar todavía lo que respecta el lago Cocibolca y la otra fuente que están comenzando a secarse. Muchas gracias, Maynor Salazar y Carlos, por estar con nosotros en el programa. Esa es parte de la situación que se vive en el país debido a una crisis que el gobierno se resiste a reconocer mientras miles están desesperados por la desaparición de ríos, humedales y pozos. Pueden seguir este especial en confidencial.com.ni. ¡Gracias!